Frente Fernández, está ahí, Ramiro con Ricardo Consejo Mundial de Boxe, 68 knockouts Clubs, vamos ahora también al camerino Este equipo de pecadores Primero cancillo que han tomado los amigos de la Ceres Yo sé farchar el chulo, pero si el canelo es una adicción Amigos, sí, aquí tienen un canelo No, no es Eddie Reynoso, pero aquí El foro de recto a la mano de Oscar de la olla, la fin El canelo tiene 19 horas finito, es el que está apuntando Se va a convertir en un manicomio Va hacia el frente, va auténtico, manicomio Cinta con la mano izquierda Va hacia amables, amigos Lo ha dado a ver es a la edad de los 19 años Efectivamente no se precepta La finta que es indispensable en el boxeo es el engaño El segundo episodio en la voz emocionante del doctor Oscar de la olla, episodio de este compañero boxeo Escúchense Almas aquí, está de acuerdo de manera sustancial Dándola bien para protegerse la mandíbula Le lastima Le lastima Aquí lo va por él Va a llamar a la izquierda En forma de ganchar la mano derecha La gente lo está reglando Y el canelo Ahora sí Sabe que hay tiempo de sobra Pero Coelho va a responder con gusto El canelo a la derecha Martillana Tola izquierda En la izquierda Y lo brilla La mano derecha En forma de recto Canelo 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 Mayorfeo Multitudinario Brutal Aquí está soportando toda la cañelería El paisaje de la olla Que fue el primer campeón mundial Lo que tuvo con su Super Wolters Y en esta división Amables amigos Buena Patricia Castañeda Joaquín López Luciano Coelho Y estarán de acuerdo Oscar de la olla Ya que está Tiene que usar la inteligencia Tiene que usar el cuerpo Y si el noca viene Viene Pero tiene que Tiene que prepararlo Tiene que prepararlo Todavía es peligro Cuide Puse el jab Joaquín Y el Canelo Efectivamente Ricardo Álvarez Facilitándole Entrar Este retador argentino Pero debe estar muy pendiente La cintura Yendo hacia atrás Opercox Por el medio de la guapa Segundo episodio Pero no debe meterse Ni confiarse En ningún momento Con la inteligencia Y el Canelo Haciendo bien las cosas En forma de gancho ¡Fectacular! Como tan inalmirable Quien es Como terminó el episodio Acaba este argentino Y siempre expone más El peleador Que ataca Porque al entrar Se abre Y eso le falta El que tiene que Aboque Porque Esta que es La tercera vuelta Se mitad Ese Ahora está retrocediendo Hay que mantener Lo que se llama La ofensiva Intergadores Oscar de la Olla Es peligrosísimo Para El Jack Combinaciones Y el Noca La regola La camada Debe tener mucho cuidado El Canelo De esa derecha Sin Se gana Sobre la brega Hoy esto Yo creo que Con ustedes De mis Cháganos En la dimisión De los pasos médicos Este mediodía Lo vi enfrentar A un auténtico A Julio César Chávez Jr Eso no Arrancando Peligroso En todo De puños A completos 560 De manera Mábales Barragan Gana Y aquí en el remoto Raúl Villarreal Público que está Viendo Y noquearlo Efectivamente Ahí lo pintó Persemano Deleadores Amables Amigos Que dicen Que son Ya duelen Que hay golpes Que hacen Orgullo De Salino Puevas Es el Canelo Álvarez Y la gente Se la entrega Esta Quierdo Y esto También En Gitarlo Sí Efectivamente Que nos salpicó Hasta acá Lo viene El Canelo Álvarez Este tipo Tapatío A la capital De la República México Pero Lo que Yo me enfrenté Un peleador De África En Vícto Fuerte Tres, cuatro veces El Beto Ya ves la clave Para Y yo el rancho De combate Con la mano No porque tenga Falta de condición Y también Puntación El público 40-33 40-33 Y cuarenta Una pelea Muy Claro que sí Como la última Semiguel Coto Amables Amigos Bien Trinco Acerital Es el Canelo Al Un hombre Ya con Roberto Y las peleas Son de estilos Que ya no sienta Después Comentar un golpe No es Una repetición Ahí lo tiene Ahí lo tiene Al argentino Cueño Gracias doctora Señoras y señores Pero no tuvimos Pero mi gente No se crean Ahora es lo que yo veo Que el cuello Agarró su segundo aire Lo veo más fresquecito Lo veo en donde Está tirando más golpes Lo veo Que tiene confianza Se tiene que cuidar El Canelo Sigue siendo peligroso No debe dejar El argentino Porque muchas veces Los boxeadores Lastimados Suelen ser más peligrosos Que están doblados Y hay que recordar Porque en el boxeo Vuelta la balanza El candidato Muchas veces Hasta el resultado De ella Cuando detienen Vamos a ver La repetición De lo Que fue Este asalto Ya estaba muy lastimado Este peleador argentino Si va más intensa Más visible Era su decisión La hizo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo